Bueno, ya estamos súper felices. Soy Patricia Elena Fierro Vitola, secretaria de las TIC Ciencia e Innovación del Distrito de Arranca Bermeja y en abril nos postulamos al programa Catalizadores de la Innovación 2020 y fuimos seleccionados. 42 entidades se inscribieron, seleccionaron sólo a 15 entidades que presentamos retos de innovación. Este es un programa de MinTIC del Centro Nacional para la Innovación Pública y lo que busca es que los funcionarios públicos se entrenen en todos estos conceptos de innovación y puedan desarrollar estos retos para los ciudadanos. Nuestro reto está orientado a qué? A mostrarle a los ciudadanos estos datos, datos indicadores sobre la gestión que hacemos al interior de la alcaldía distrital y tener toda la transparencia y que lo puedan consultar en el sitio web. Este va a ser un prototipo que esperamos a los tres meses de mentoría y de formación que vamos a tener estar desarrollado, un producto mínimo viable y quiero explicarles un poquito qué es esto, los catalizadores de innovación y para eso me permití traer unos papelitos porque qué es un catalizador y me encanta esto, mire, catalizador piensa creativamente, un catalizador es buen observador, un catalizador experimenta y no tiene miedo a equivocarse, piensa estratégicamente, esto es importantísimo, trabaja en red, entiende que él solo no lo puede hacer todo y se busca personas que sepan y que lo rodeen y que lo ayuden con los retos, dinamizan, es decir, buscan construir equipos de impacto, cuestionan todo, no se quedan con lo que les dicen la primera vez, pero lo más lindo de ser un catalizador de innovación es que inspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!